Atletas, listas en 3, 2, 1. Casi tropieza Melisa, pero mantiene el paso y siguió su camino en el puente. Salta Paulina. Salen muy parejas de la piscina. Hora de ubicar las vallas en su lugar. Vamos, Meli, vamos, 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 sólida. Hasta abajo. Este juego por recompensa. Le brinda al equipo ganador una experiencia en canopy. Un delicioso almuerzo dominicano. Energía importante para ambos equipos y sin duda para los contendientes que todavía añoran una mejor alimentación. Paulina está ubicando la última de las vallas. Puede dirigirse ya al ring de obstáculos. Ágiles saltos de uno en uno. Melisa. Haz algunos de dos en dos. Acción a su palanca. Ve caer la rastrera. Paulina ha llegado. Organizan los anillos. Gregoria tiene el récord con un minuto 33. Veremos si alguna de ellas lo supera. Listo el rompecabezas de Paulina. Ahora el objetivo. Ubicar dos anillos. En la asta. Falla sus primeros intentos. Melisa ha terminado armar el rompecabezas. Tiene uno, Paulina. Ahora sí, uno más y podría ganar esta ronda. Melisa tiene uno en su lugar también. La próxima en ubicar el anillo gana y es Paulina. Un minuto 37 segundos. El marcador con tendientes tres, famosos, uno. No es un free, 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 free. De ahí está en directo, sino más englobadito. Claro. Porque si lo tiran muy duro, se está cayendo, pasa por encima. Es de base de esto. 3-1 el marcador a favor de contendientes. Por los rojos se prepara Daniel Tirado. Por los azules, luchador. Atletas listos en 3, 2, 1. ¿Qué tal, lucha? Furia, furia. Se encuentran ya en la piscina. Se impulsan con bastante fuerza, sin siquiera que la balsa toque el obstáculo. Se van con todo el agua. Ya están ubicando. Daniel tropieza ubicando la primera valla. Tiene problemas ubicándola correctamente, pero lo soluciona. El luchador ya está ubicando la segunda. Ambos ya, terminando con la última valla. El luchador sale primero, tropieza. No pasa mayores. Avanza con rapidez por los obstáculos del ring. Daniel no alcanzó a accionar la palanca y le toca regresar. Luchador ha llegado primero. Podría ser una ventaja importante a la hora de lanzamiento, si es que es preciso con ellos. Listo. El rompecabezas del luchador. Agarra sus anillos. Daniel también ha puesto el subio en su sitio. Falla el primer tiro del luchador. Daniel encesta la primera. El luchador tiene uno en su lugar. Ambos están uno a uno en este punto. Daniel ya ensartó el segundo. Un anillo más para Daniel y podría ganar esta ronda. El récord lo tiene José Rodríguez en este punto. Daniel lanza y acierta. Un minuto 28 segundos y empata. Así a José Rodríguez en el récord. Le da el segundo punto del día de hoy a los famosos. El marcador. Tres, dos. Yo no lo toqué al pasar el coso. Pero hacia adelante. Y luego lo volviste a jalar y tampoco era para allá, para atrás. Me dio más peso. Me dio más peso y más estabilidad. Lucha, donde no hubieras, donde esa tuberancia está la que tiraste, ahí ganó. Sí. No, pero esto fue súper bien. Solo que a la próxima coge de a una. Es más probabilidad. ¡Vamos, Lucha! Bien, bien. Pero estuvo bien. Pero si no hice nada. Sentí más, o sea, más, pesito más. Pero es que no tiene sentido. Tres, dos. El marcador a favor de contendientes. En esta ronda por los rojos, Isabel Orozco. Y por los azules, Viviana García. Ypa! Ypbby. Ypby. 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 Ypby.